Hola, qué tal chicos y chicas, soy Silvia, no me conocéis, pero para los que no, soy artista de plástica para el programa Museo de la Fundación de Escudim Lugin y hoy os quería acercar a Muda Frida, que es maravillosa, Frida Kahlo, era una artista mexicana que nació con una enfermedad, tenía la espina bífida y también además, ya con un poquito más mayorcita, pues tuvo un accidente con un tranvía en el que le atravesó una barra de hierro, la columna. El caso es que siempre sintió dolor, padeció mucho dolor y por lo tanto su papá le puso un espejo encima de la cama para que ella se pudiera dibujar, porque Frida decía que ella no se inventaba nada, que pintaba lo que veía, no dibujaba los sueños o las pesadillas, como Dalí o Picasso, miró que jugaban mucho con el mundo nítico, pero Frida, pues eso, pintaba lo que veía y veía la vida muy bonita, con muchos colores, a pesar de tanto dolor y tanto sufrimiento. Creo que ahí reside la magia de Frida Kahlo, que a pesar de ese dolor, de ese sufrimiento, no solo físico, sino también emocional, consiguió transformarlo en algo súper bonito, muy bello, como su cuadro. Y además elegía colores muy vivos, que nos pueden transportar a la primavera o al verano, y algo muy asoleado, porque no usaba colores cerebrosos, sino más bien vivos. Así que nada, yo os invito a que nos pongamos delante de un espejo, que cojamos un espejo, o bien nos pongamos delante de él, no hace falta que lo descolguemos para que no se rompa, que eso es muy delicado, y juguemos a observarnos, a mirarnos bien, porque otra cosa que decía Frida es que ella se dibujaba a sí misma porque era a la que mejor conocía. Entonces, que mejor, ¿no?, que empecemos por conocernos nosotros mismos y ver qué hay, ¿vale? Vamos a ver. Vale, pues nada, chicas y chicos, vamos a divertirnos, ¿vale? Observaros bien, no tengáis prisa, y sobre todo disfrutad. Yo lo voy a hacer con un pincel y tempera, pero vosotros lo podéis hacer con lo que queráis, de enteras, rotos, el roto del cristal se nos va a quitar, o sea, del espejo se nos va a quitar con alcohol, ¿vale? Pues nada, vamos a jugar. Hola, Silvita. También lo que podéis hacer es jugar a poneros cosas que queréis tener y que lo tenéis. Por ejemplo, yo quiero tener la nariz dorada. ¿Vale? Eso sí, también os va a ayudar que cerréis un ojo para ver mejor. Mira qué guay, como una bombilla. Eh... Vamos a poner la nariz dorada aquí. Quiero tenerla. Esta... La nariz dorada aquí. La nariz dorada aquí. La nariz dorada aquí. ¿Vale? La nariz dorada aquí. Los ojos me los voy a hacer... ...bajos. Y voy a hacer mejor la boca. Antes. Ya, ya, ya. La nariz dorada. Así. Y ahora, ya, ya. Ya, ya. Ya. Esto, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, también tengo mi nariz clara, vale, y también tengo pelo, pelo como lo quiero, y también tengo las lechugas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se le ha tirado en toda la boca! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estoy en papel! Mira, me he comido una fresa y se me ha quedado en toda la boca. Vale chicos, ya solo nos queda despedirnos y espero de verdad que me mandéis vuestros trabajos, vuestros autorretratos para que podamos verlos todos. Y nada, espero que os haya gustado, que busquéis si os apetece cuadros y la historia de Frida Kahlo y si la conoceis un poquito mejor que me hace la pena. Nada, os mando un abrazo y un beso enorme. Hasta la próxima.